Hola, los saluda Walter Isaguirre y les doy la bienvenida a su segmento de finanzas personales Cuida tu bolsillo. Hoy día nosotros no solamente vamos a hablar de un poco de finanzas personales, sino también vamos a hablar de cómo el manejo de tus finanzas personales puede impactar en el manejo de las finanzas de tu emprendimiento. En esta época de pandemia hay muchos peruanos que han optado por emprender o muchas personas que ya tienen un negocio que está funcionando. Vamos a mirar entonces cómo las finanzas personales nos pueden ayudar a mejorar ese emprendimiento y a poder tener una mejor idea de cómo podemos manejar tanto las finanzas de la empresa como las finanzas de nuestro negocio. Entonces vamos a mirar primero el primer video, la primera ayuda que nosotros tenemos para poder hablar de cómo vamos a mejorar las finanzas de nuestra empresa. Primero que nada, para poder hablar esto, tenemos que enfocarnos en cuáles son los principales problemas que vamos a ir viendo nosotros en el tiempo. Y seguro que muchos emprendedores se van a sentir identificados con lo que estemos viendo ahí. Cuando uno, por ejemplo, no distingue el dinero de la empresa del dinero de la casa. ¿Qué significa eso? Que en el mismo bolsillo del que compra, del que vende las cosas para el negocio, pues de ahí saca para pagar el colegio, saca para comprar la comida de la casa, etcétera. Entonces todo se mezcla. Lo que tenemos ahí es que no sabemos cuánta rentabilidad realmente está generando ese negocio, cuánta rentabilidad está generando ese emprendimiento. Estamos ganando, estamos perdiendo. Hacer una caja única no funciona. Lo que nosotros tenemos que hacer es separar las cuentas para que podamos tener un mayor orden y sepamos exactamente si ese negocio nos está haciendo rentable, si ese negocio es el adecuado para nosotros y cómo es que vamos ganando dinero o perdiendo también. El segundo punto que siempre todos los emprendedores se preguntan y nos escriben siempre también es que nos falta capital de trabajo. Tú compras, vendes algún artículo o prestas algún servicio, necesitas dinero para poder producir o para poder comprar y vender. Eso es lo que se llama capital de trabajo, el dinero que yo necesito para poder hacer más dinero. ¿De acuerdo? Entonces con este capital de trabajo nosotros podemos producir, pero si nosotros, acuérdense el primer punto, mezclamos las finanzas, ¿no es cierto? Si nosotros estamos mezclando las finanzas de la casa con las finanzas de la empresa, nos estamos consumiendo ese capital de trabajo y al consumirnos ese capital de trabajo siempre vamos a necesitarlo. Entonces nos vamos a pedir prestado a un amigo, a una institución financiera, vamos a buscar a alguien también que nos pueda aportar un poco de dinero, pero nunca vamos a tener el capital necesario para que ese negocio crezca y crezca. Entonces miren cómo se van relacionando el dinero de la empresa con el dinero de la casa cuando se mezcla, hace que me falte capital de trabajo también, con lo cual no puedo crecer. Para que un emprendimiento sea bueno tiene que tener dos condiciones, tiene que ser sostenible en el tiempo, o sea, tiene que poder durar durante el tiempo que yo voy a estar con el negocio y tiene que ser escalable, o sea, tiene que poder crecer. Si hoy día tienes un carrito sanguchero, piensa en hacer una franquicia. Si hoy día has puesto un kiosco de anticuchos, pues piensa en que esos anticuchos sean más conocidos en todo Lima y después le vendas la idea a alguien que invierta también por ti. Entonces el capital de trabajo es el segundo problema más importante que tenemos los emprendedores. Y al final también, dentro de estas tres preguntas, nosotros hablamos sobre ¿tenemos una empresa o tenemos un trabajo? Y es un concepto bien extraño, porque cuando nosotros tenemos un negocio, lo primero que hacemos es preocuparnos por pagar todo lo que es las remuneraciones de las personas que trabajan con nosotros. Sin embargo, a veces nosotros no tenemos un sueldo. Entonces se convierte en que yo estoy tratando de generar alguna oportunidad para los demás, pero no me estoy pagando un sueldo a mí. Eso desvirtúa totalmente las finanzas del negocio, las finanzas empresariales. Y obviamente retrocedemos ahí al primer punto también, porque si yo no sé cuánto es lo que es para la casa y cuánto es para la empresa, no puedo saber si tengo un sueldo también a fin de mes que yo pueda recibir como trabajador de mi propia empresa. Lo ideal es que una empresa en el futuro siempre nos genera a nosotros utilidades, en las cuales nosotros no deberíamos de trabajar necesariamente para poder ganar ese dinero. A través de nuestros colaboradores, a través de las personas que nos ayudan, ese negocio debe ir creciendo poco a poco. Esos son los tres principales problemas que hemos encontrado para mejorar las finanzas de tu empresa. Vamos ahora a ver también otra ayuda para que podamos tener un poco una idea de cómo podemos nosotros mejorar. Y para mejorar tenemos que autoevaluarnos, tenemos que tener una autoevaluación. Y autoevaluarte no significa, bueno, en realidad sí, autoevaluarte significa ser crítico contigo mismo. Eso es lo más importante, que nosotros seamos críticos con nosotros mismos porque no nos podemos engañar. Miren, lo primero que tenemos que preguntarnos, elaboramos un presupuesto y dentro de este presupuesto tenemos objetivos de ventas, objetivos de egresos o de gastos. Toda empresa tiene que tener un objetivo al mes. Una persona que sale a vender a la calle o que tiene un kiosco, para seguir con el mismo ejemplo, un carrito sanguchero, pues sabe que va a comprar 40 panes y va a desarrollar esa venta de esos 40 panes. ¿Qué pasa si hizo una mala planificación y solamente vende 20? Los otros 20 panes los va a perder y va a ser una merma o va a ser una pérdida para su negocio. Entonces nosotros tenemos que tener objetivos de ventas muy claros, tanto para nosotros mismos como para el equipo al cual estamos dirigiendo o estamos trabajando. Esos objetivos de venta se van a convertir en dinero y ese dinero es el que voy a poder saber yo cuando haga mi flujo de caja si es que hace que ese negocio sea sostenible y escalable. Acuérdense, ¿no? Y también, obviamente, tengo que determinar mis objetivos de gastos porque a veces nos emocionamos y queremos comprar una cosa, queremos comprar otra cosa y no necesariamente pues el negocio hoy está en las condiciones para gastar todo ese dinero. Hay que elaborar nuestro presupuesto y tener bien claros esos objetivos. Lo segundo, hay que llevar un registro de nuestras actividades. Nosotros los peruanos somos súper ingeniosos y muchas veces estamos comprando y vendiendo determinadas diferentes tipos de cosas. Entonces, si yo compro, vamos a decir, compro unos polos para poder vender, ¿cuánto me generan esos polos de rentabilidad? Aparte también estoy comprando unos shorts porque ahora se acerca el verano, ¿cuánto me van a generar los shorts? Yo los mezclo y digo, ah, todo esto me generó tanto de rentabilidad. Pero ¿qué tal si los polos me generan el 30% de rentabilidad y los shorts me generan el 50? Mejor me debería dedicar a vender shorts porque me está dando más rentabilidad y estoy ganando más dinero con los shorts. Entonces, haz lo que se conoce como pequeños centros de costos. Es decir, ¿cuánto utilicé para comprar polos? ¿Cuánto me generaron los polos? ¿Cuánto utilicé para comprar shorts? ¿Cuánto me han generado los shorts? Así vamos separando y sabemos en qué nos vamos a especializar y a qué nos vamos a dedicar más. Eso creo que es lo más importante para que nosotros tengamos. Lo tercero es también ser formal es muy importante. ¿Cómo van tus aspectos legales? ¿Cómo van tus aspectos tributarios? A veces nosotros decimos, no, prefiero vender así nomás y no tener ningún tipo de negocio o algo. Pero también puedes ser una persona natural con negocio. Pagando desde 10 soles al mes a su NAT, puedes tú tener un registro de tus ingresos y eso te va a generar posteriormente una facilidad al financiamiento. Cuando tú necesites dinero, puedes acudir al sistema financiero y lo puedes conseguir más barato. En vez de estar pagando 10, 15% a un prestamista informal, puedes conseguir un préstamo por 30 o 40% al año y no mensual como se te cobra en un prestamista informal. Vamos con la última parte para poder cerrar un poco la idea de cómo mejorar las finanzas de nuestra empresa. Nosotros, para poder enfocarnos siempre, tenemos que ordenarnos primero. Ya nos autoevaluamos, ordenémonos primero. Rápidamente vamos a decir cómo funciona. Separa dos cuentas, una para tu casa y otra para tu negocio, de tal forma que puedas tener dos cuentas separadas diferentes y no se mezcle el dinero. Es inevitable que necesites dinero a veces y que te prestes entre una cuenta y la otra. No importa. Apúntalo y devuélvelo en cuanto puedas. Ninguno tiene que subsidiar al otro. Tu casa no va a subsidiar al negocio y el negocio no va a subsidiar a tu casa. Entonces esto te va a generar que hagas dos presupuestos separados para que puedas tener el orden, tus cuentas diferentes. Si usas el dinero, lo apuntas en un papelito y lo devuelves dos presupuestos separados para que no se mezclen y orienta tus finanzas personales a tu plan de vida y las finanzas de tu negocio a tu plan de ventas. Miren eso tan importante que es. Todo lo que nosotros queremos desarrollar en nuestra vida necesita esas finanzas personales para ser ordenados y todo negocio necesita que ordenes tus finanzas para que puedas vender, para que puedas tener más oportunidad de generar ingresos. Amigos, el día de hoy hemos querido hablar sobre las finanzas empresariales y para el día jueves vamos a responder todas sus preguntas que puedan enviar ustedes por Twitter o por Instagram o por Facebook. Me pueden contactar como arroba walterfinanzas y nosotros encantadísimos vamos a responder todas sus inquietudes sobre finanzas personales o las finanzas para emprendedores. Que tengan un excelente día, cuídense mucho.